Acá estoy en Puerto Madero. Miren la belleza de este lugar. Acá se vienen los barcos. ¡Qué bonito! Entonces, ¿qué es la Fragata Libertad? Sí, esta es la Fragata Libertad. Miren, qué linda. Para que uno entre, la vea, la recorra. Esta es la Fragata Libertad, ¿verdad? Es Sarmiento. Ah, esta es la Fragata... Ah, Sarmiento. Ah, perdón. Gracias. Acá hay un letrero, a ver. Infoturística. Sí, Fragata Sarmiento. Acá está. Audio, guía móvil, circuito, Puerto Madero, Fragata Sarmiento. Ok. Bueno, está cerrado ahora. Pero hay un circuito. Se puede entrar a conocer. Qué bonito. Miren, miren lo que es Puerto Madero. Los restaurantes. Tanto glamour ahí en este lugar. Tan bello, tan bello. Allá está el puente de la mujer. Allá está el puente de la mujer.